Para el medio, para Blan de Cabelló, Mauche, gol, 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 gol del cacique, gol de Colo Colo, Pablo Mauche, gran corrida desde la derecha, dos pasos, un centro de volados, perfecto, anticipo a Bocajarro de Mauche de cabeza, y no llega el arquero, ya entregan a Colo Colo, 1 a 0 lo decía Damián, lo tenía agarrado del cuello al rival Colo Colo, y tuvo su premio, gana el local Claro que mejoró en este último rato del partido Colo Colo, que al principio estaba como descolocado en el campo, buena pelota de Opasso para la velocidad de volado, este levantó la cabeza, se tomó un tiempo luego de desbordar a Marcio Acevedo Y el centro atrás suele ser fatídico para las defensas, Blandi arrastró marcas hasta la línea de gol, Yandre no pudo hacer nada y Mauche Viene el centro, Amaga para darle a Nicao, gran tapada de Cortés, pateó Nicao, cambió de lugar, fue a la izquierda Nicao, la derecha Carlos Eduardo, aprovechó la zurda en la izquierda Y Nicao se ha salvado Colo Colo por la tapada de Cortés De a poquito se va viniendo Paranense, es cierto, lo pueden hacer y lo hacen, cambian de extremo Carlos Eduardo y Nicao No le encontraba la vuelta a Carlos Eduardo y fue amonestado, entonces Nicao es el encargado de preocupar a Opasso y sacar Arriesga demasiado para Citadini, Robson, Adriano va con todo como si fuera un delantero, va el zurdo Adriano, larga para Carlos Eduardo Va a colocar el centro, se lo perdió Bisoli, era una muy buena jugada la carrera iniciada por Adriano, un gran centro de Carlos Eduardo Y Bisoli no acertó, le erró al arco Muy bien los tres participantes de la jugada, Adriano porque la cede en el momento justo Carlos Eduardo porque va esperando para no quedar en Opasso y... Sacando la pelota Robson Se cae Bisoli Viene Valencia, lo persigue el zurdo Citadini, Valencia, mete en cortada para Blandi, vale Sigue Blandi, tapó el arquero Yandrei, esperó demasiado Nicolás Blandi El arquero caído pero ya no tenía recorrido para tirarla por abajo Llega de Colo Colo, no hay tiempo para más, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba Sacó el arquero, se acabó No, roja, roja para quién Roja para Wellington o para el arquero No entendí lo que hizo Gallo, pensé que había terminado el partido Raro lo que hizo, no dejaban sacar al jugador de Paranaense, Damián Está en el tiempo cumplido Roja para el arquero Yandrei El arquero, qué complicación para el futuro de Paranaense que va a jugar a Wilstermann la próxima semana Ahí empuja, ahí Ah, tiró el pelotazo y casi se lo come el árbitro Lo tomó como una agresión a la autoridad ¿Te parece? Tiene fundamento reglamentario pero Si no se corre que está enfrente, que está enfrente de él Con una amarilla Gallo, una jugada rara en el final Lo que pasa es que compromete el futuro de Paranaense Ah, cómo está el actor estadounidense, cómo está Dorival, terrible, pidiendo de todo Creo que también lo terminó, no sé qué hizo Gallo, creo que lo terminó también